Y a muchas familias de acá también están esperando un evento como para poder disfrutar de un buen partido y si quieres conocer las futuras promesas del fútbol nacional, no te pierdas la segunda versión de la Copa Endesa Chile-Coronel 2015 un campeonato donde podrás acompañar a pequeñas estrellas en una cancha de grandes sueños Infórmate en www.endesa.cl ¡Suscríbete al canal! Oye, otra cosa que sería respecto a qué harías tú para ganarte una entrada para la pelusa Dice, sería ir a hacer una imitación de usted o ustedes, mía o de nuestros dos en el gallinero en vivo La buena es igual Es que dice usted Es que a lo mejor lo dijo por respeto A mí, porque tú me imitas Ah, claro Gracias por ver el video